¡Suscríbete! Música Cuando ella sale a bailar Con su forma de meñar A todo el mundo hace agitar Y a nadie sentado quiere dejar Porque esta cumbia la hace acordar Momentos lindos de su pasado Con sentimiento ella quebra Todita su cadera y mamá Baila la nona Baila este pasito Baila este ritmo Ay bien sabrosito Baila la nona Baila pegadito Baila esta cumbia Ay bien suavecito ¡Y lo bailas, lunita! Más vale que sí ¡Jolatro, diván! Música Cuando ella sale a bailar Con su forma de meñar A todo el mundo hace agitar Y a nadie sentado quiere dejar Porque esta cumbia la hace acordar Momentos lindos de su pasado Con sentimiento ella quebra Con sentimiento ella quebra Todita su cadera y mamá Baila la nona Baila este pasito Baila este ritmo Ay bien sabrosito Ay bien sabrosito Baila la nona Baila pegadito Baila esta cumbia Ay bien sabrosito Baila la nona Baila la nona Baila este pasito Baila este ritmo Ay bien sabrosito Ay bien sabrosito Baila la nona Baila pegadito Baila esta cumbia Ay bien suavecito Ay bien suavecito Abro a la nona Baila la nona Gracias por ver el video.